hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno como sabemos ahora el kia stinger se convierte en el nuevo auto de la policía australiana y bueno la de la berlina deportiva de la surcoreana kia es uno de los autos más llamativos del momento y ahora uno de los coches uno de los autos de policía más llamativos del momento concretamente y bueno ahora vamos a hablar de él bueno la policía de queensland en australia ha estrenado uno de los autos patrulla más llamativos y potente el momento y no se trata de un ferrari o un lamborghini si no se trata de ni tampoco se trata de un bmw el elegido en cuestión es un kia y bueno y en este caso un flamante stinger que nos va a realizar las funciones de un vehículo exhibición precisamente bueno nada menos que 50 unidades de este modelo poblarán la flota del cuerpo policial desde este mismo mes hasta diciembre y los planes pasan por elevar esta cifra hasta las 200 y cumplen con sus nuevas labores de vigilancia bueno el stinger que destaca por por los detalles racing y el colorido de su carrocería luce también de forma espectacular como autopolicía con los adhesivos azules sobre la carrocería blanca los espejos retrovisores cromados las entradas de aire en color negro y las luces led de las sirenas policiales que destacan en en el mismo techo y bueno a nivel mecánico el motor elegido para estas unidades no es otro que el b6 turbo o sea viturbo si b6 viturbo de 3.3 litros un gasolina que declara nada menos que 370 caballos y que entrega un par máximo de 510 nm entre las 1300 y 4000 vueltas asociado a un cambio automático de 8 velocidades y a un sistema de tracción total y además el stinger de la policía australiana acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 4,9 segundos se alcanza una velocidad máxima de 270 kilómetros por hora bueno larga vida a los autos policía atractivos y rápidos y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao